El de tierras calentanas Una dama muy valiente, sincera y a todo dar Es hija de buena mata, la güera se hace llamar Su trayectoria es bravía en México y extranjero Se la ha rifado bonito, pa' poder ganar dinero No le asustan las prisiones, ni las leyes de los güeros La frontera les cruzó, desde muy temprana edad En Farmerville y McFarlane, ahí empezó a trabajar En la fresa y estilista, así comenzó a luchar El gran amor de su vida, se encontró en aquellos años Juntos hicieron equipo, ya sembrar mote empezaron Subieron como la espuma, pero presa la tomaron Y ahí le va un saludo para mi hermano pide Que nunca me ha dejado abajo Y arriba con Michoacán, ánimo guachis Muchos le dieron la espalda cuando estuvo prisionera El único fue su padre, que siempre ayudó a la güera Gracias a su inteligencia, es que ahora se encuentra afuera Extraña mucho a su madre, que ya se encuentra en el cielo Sus hijos son su tesoro, siempre han sido lo primero Cintia, Laurita y Fernando, Carlos y el Uriel su yerno Cuando salió de prisión, de nuevo le entró al negocio Con pura matita verde, se hizo de billetes y socios Ahora anda en carros del año, de lujo y todos placuosos Música 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 Música